Buenas noches, estamos acá con el irlandés Gastón Ben Rohe, que nos va a contar un poquito cómo trabaja en el subliminacio y un poco de lo que fue su carrera como peleador. Bueno, básicamente lo que hacemos acá en esta escuela es kickboxing, también tenemos de espina el boxeo, ahora justamente el sábado tenemos una competencia que es boxeo y kickboxing en las grustas, le vamos a llevar 6 competidores, 3 para boxeo y 3 para kickboxing. Más que nada nos dedicamos al kickboxing, generalmente tenemos un 90% de peleas en este gimnasio que son de kickboxing. De todas maneras también estamos sobreviendo un poquito más a lo que sería el MMA, las artes marciales mixtas, que es una espina que está muy de moda ahora, en la cual todos la conocen porque se pelea en una jaula, está muy vista en televisión últimamente. Yo como competidor empecé hace 10 años a hacer kickboxing y hace 21 años que hago artes marciales, yo tengo 26 años y de los 5 los practico karate, practiqué kung fu, y más que nada me dediqué en los últimos tiempos del kickboxing y bueno, artes marciales mixtas ahora con mi profesor Gustavo Martínez. Peleé mi título mundial en el 2010 en Europa, sin éxito, con un competidor que tiene 100 peleas profesionales, un muy buen competidor que me ganó una lesión que tuve en la rodilla, después fui campeón sudamericano profesional, campeón continental profesional en peso welter. Peleé en Chile, en Brasil, en Buenos Aires he estado mi carrera en el 2004 hasta el 2010 más o menos he estado mi carrera, habré hecho 45 peleas más o menos en el circuito de Buenos Aires profesional, en Fox Sports, en el Hipólogo San Isidro, peleé también en Lula Park, título argentino dos veces. Bueno, tengo una carrera bastante amplia se puede decir lo que es el profesionalismo de kickboxing. Bueno, nuestra escuela se basa más que nada de los competidores por el momento, tenemos 60 alumnos, más o menos 30 alumnos y 40 de ellos son competidores, así que es un gran número y se van sumando cada día más. Hacemos eventos en el Teatro Rossini, yo trabajo con Osvaldo Catini que es mi socio en producción de eventos y dueño y comentario del Teatro Rossini, hacemos eventos todos los meses, tenemos la propuesta de a partir de marzo del año que viene empezar a hacer eventos cada 30 o 40 días para que todos los competidores de San Martín de Bahía Lanca puedan participar. ¿Eventos de qué hacen? De kickboxing y MMA, más que nada. Ah, y lo hacen ahí con jaula, con armando. Bueno, el de kickboxing y el boxeo se hacen en un ring y el MMA es en jaula, muchos por ahí confunden el tema de hacer kickboxing en una jaula, eso es erróneo porque es como querés jugar fútbol en el chabasquet, no se puede, hay una reglamentación que hay que respetar, no se que más tiene que respetar. ¿Este fin de semana pelean en él las glutas entonces? Si, este fin de semana se se levantan las glutas, lo dice Marco Vega que es un profesor representante de las glutas del kickboxing y bueno, vamos a llevar 3 competidores como dije de boxeo, que son chicos que pelean en kickboxing pero en esta oportunidad van a probarse en el boxeo y 3 compañeros que son en kickboxing, llevo a Luciano Traico para kickboxing en 61 kilos, a Kevin Sánchez en 105 kilos y llevo a Leo Velocito en 87 kilos para kickboxing y para boxeo llevo a Jonathan Pachado de 58 kilos, llevo a Bruno García de 52 y Claudio de Santos 70, son 6 competidores que llevamos para el sábado. ¿Qué día es? ¿Es el sábado que hay un horario? Sería el sábado al menos de la noche en el polideportivo 21 horas. Si. Bien. El 6 de diciembre hacemos un evento en la Rossini para el cerrar del año, en el cual van a pelear todos los competidores míos contra gente de Viedma, de Buenos Aires, de Bama y gente de Chile, gente del sur de Argentina así que va a estar muy bueno ese evento. Es un evento como siempre de primer nivel, dos pantallas gigante, iluminación, sonido, todo a primer nivel. Vamos a contar con la escuela de Gustavo Martínez también acá en Bahía, así que bueno, va a ser un evento realmente muy lindo. Y el 8 de diciembre me voy a viajar a Brasil a hacer mi primera pelea profesional en MMA, como competidor, empiezo mi carrera en MMA ahora, así que bueno, esperemos poder tener buena repercusión en el circuito internacional. Qué bueno, qué bueno. Bueno, muchos éxitos y... Muchas gracias por habernos recibido y bueno, nos vemos con la presencia. Bueno, muchas gracias a ustedes.